67 hasta el 2010 Bueno 2010 El chico siempre triste El chico siempre triste camina y camina sin saber a dónde ir Su tristeza es un puñal tenaz que no lo deja ni dormir El chico siempre triste sueña y sueña sin saber qué quiere decir Su tristeza es un hueco frío donde apenas puede sonreír El chico siempre triste mira a todos lados pero nunca ve a nadie Su tristeza es un recuerdo horrible de haber nacido tarde El chico siempre triste no lo puede explicar Su tristeza es su sombra y ella nunca lo abandonará El chico siempre triste no puede decir Desde cuando esa sombra triste lo empezó a seguir El chico siempre triste quiere decir lo que le pasa pero Su boca entera se queda vacía y el silencio le gana El chico siempre triste dice que alguna vez fue feliz Pero la sombra hiriente se quedó con él por siempre y nunca más lo dejó dormir Nadie nunca sabrá por qué llegó esa sombra sobre el chico Nadie nunca sabrá la tristeza del chico Quien le golpea adentro en su pecho Quien lo recorre adentro en su cabeza Quien se retuorce adentro en sus venas El chico siempre triste hoy se va Ya no aguanta más Solo tiene su cuerpo como camino Solo tiene su pena como destino Solo tiene su corazón como equipaje Sigo 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 No aguanta más Pero la que no se te点on I cuento